Un intercambio de fuego entre las fuerzas de Egipto y de Israel en las inmediaciones del paso fronterizo de Rafah, que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí, dejó un militar egipcio muerto. El ejército israelí informó en un comunicado que el tiroteo en la frontera está siendo objeto de una investigación y que se está manteniendo un diálogo con la parte egipcia, mientras fuentes militares egipcias se refirieron al hecho como un incidente inusual entre soldados egipcios e israelíes. Además, señalaron que las tropas israelíes huyeron después de los disparos y que el intercambio no ha continuado. Los soldados egipcios iniciaron disparos contra miembros del ejército israelí sin causar bajas, pero las fuerzas del ejército de ocupación respondieron disparando como advertencia. Este intercambio de fuego se debe a la tensión existente entre Tel Aviv y el Cairo, que se produce en el contexto de las duras críticas dirigidas en las últimas horas a las actividades del ejército israelí en la ciudad sureña de la Franja de Gaza, después de que los palestinos confirmaran que decenas de habitantes de Gaza murieron en un incendio que se desató después de un ataque israelí en un campo de refugiados en Rafah. Hace unos meses, al inicio del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, un bombardeo israelí sobre el paso fronterizo dejó varios militares egipcios heridos de poca gravedad. Ahora Egipto también ha abierto una investigación urgente sobre lo sucedido.